Así comenzó nuestro día Está bien en Miami, mira lo que ya se va a comer, mire Ay, tú no puedes seguirla así Si tú te quedas a vivir con nosotros un año Tú vas a terminar como una bola Como una bola, mami ¿Sabes qué? Lo pensé anoche Porque yo nunca como tan tarde Yo nunca como esa hora Y me comen el sangue Buenos días amigos, espero que se encuentren muy bien Amanecí con este ojo un poco hinchado Pero ya por lo menos es menos que ayer Esto, nada, acabo de salir del baño ahora Me di un baño, ajá Y pues sí, mi día acaba de comenzar Ya me cepillé los dientes Me lavé mi cara Me bañé Estoy ronca, no sé por qué Esto me imagino que es porque Acabo casi ahorita de levantarme Y pues Es lo que mi garganta afina Pues Aquí estoy Voy a vestir mi cama Es un desastre Es un desastre Un cuarto Yo todos los días lo recojo Y todos los días está regado Si hay algo que me gusta Es ver la cama vestida Y voy a poner esto aquí Tengo que doblar esto y arreglar esto Que no está bien puesto Como que lo jaló de esta esquina Y en la otra Que es la que Oye, mira esta muchachita Uno le dice Tráeme algo ¿Para qué? ¿Por qué? Que muchas preguntas Estos muchachos Muy bien, pónmelo ahí Siéntate ahí O párateme ahí Que te voy a peinar Están los últimos Tienes que darle explicaciones A los hijos ¿Qué tú dices? Mira la chancleta En la cama No Yadielis no ¿Qué tú dices? ¿Qué quieres que quede? Que quiero 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 No Yadielis Tú lo tienes cortito Amigos ya Salí Estaba resolviendo Una situación Con Willito Porque miren Por privacidad Yo no les cuento Todo Pero Yadiel tiene Ya 10 años Él es un Pre-adolescente Si es que ya no está En esa etapa De la adolescencia Porque tú sabes que Ustedes saben que hay niños Que les llega antes Y otros Les llega después Yadiel es un niño Muy maduro Pero Últimamente Hemos tenido que ajustar Las tuercas Como uno dice Porque está Como que Descarrilándose Esto Nada Son cosas básicas Cosas de actitud Y cosas Y A mí Yo no sé Yo Soy bien blandita Lo tengo que aceptar Yo regaño Y todo eso Y castigo Pero Mi esposo Siempre en la relación Hay uno que es como Que un poquito más severo No le damos No le damos A mí no me gusta El fuete Yo no le doy fuete A él Ahora Ya yo les he dicho Que si le tengo que meter Un manoplazo Se lo meto Y no me importa Lo que me digan Pero No me gusta algo En correa No doy con correa Y no me gusta Eso del maltrato Que Sabes que hay Maltrato cuando Yo he visto padres Que le meten Puños a los hijos Que le meten Bofetas Esto Pero si lo tengo que hacer así Lo tengo que regañar Lo hago Feliz de la vida Y hay del que me diga algo Porque estos muchachos Hoy día están Tremendos Pero cuando El que disciplina Es Wilito Que quita castigo O sea Que quita privilegio O que castiga Después que Yo le doy la queja O le digo Lo que Lo que pasó Me da pena No sé si eso está mal Me da pena Pero después Pienso dentro de mí O sea No puedo Dejarlo hacer Lo que le da la gana Porque hay cosas Que a mí como mamá Me tocan Pero hay cosas que Le toca a él Disciplinarlo O sea A mi esposo Abuelito Meterse Como uno dice Y no se crean Yadiel y Jouza También son Tremenditos Pero ustedes saben Que cuando Los niños están En la adolescencia Y todavía no ha llegado A la adolescencia Cuando llegue Pues ahí Será un poquito más Fuertecito Pero Pues No es tan fácil Mis niños Son unos niños Muy buenos No porque sean mis hijos Yadiel no es que Es malcriado De que te habla malo Dios le libre Ni que te grita O Cosas así no Pero sí que Para todo Él tiene una Refunfuñadera No sé Para todo Él tiene una queja Tiene un dilema Y eso no puede ser Eso no puede ser Y como yo lo digo a él Tú eres un niño Con una familia Que te ama Que te quiere Yo le hablo Pero es que Los niños Yo no sé Como que le entra por aquí Como que Le sale por allá No entendí Pero bueno Eso es lo que hay Hasta ahora Y también quería Comentarles algo Entonces estoy camino A hacer unas diligencias Y Mi mamá me llama Que Tengo un familiar Obviamente Por cosas Personales Tampoco puedo decirle Por qué Y el qué Pero Eh Ay qué difícil Qué difícil Es un familiar cercano Y que obviamente Yo quiero mucho Y que queremos mucho En nuestra familia Y pues Lo metieron preso No fue ni por droga Ni fue por Por el que mató a nadie Ni nada Ni asaltó Ni robó nada Bueno Yo sé que todo tiene Sus consecuencias Pero Es más que obvio Cuando una persona Le quiere hacer daño A otra Y este es el caso Y pues Como que eso me dañó El día un poco Porque Pues Lo quiero mucho Es una buena persona Y de verdad Es un familiar cercano Que se crió conmigo Y pues Sí Pero pues Yo espero Y confío En que todo Espero y confío Que todo Le salga bien Y pues En mis oraciones Estará obviamente Pero pues Me dañó el día un poquito Porque Tenía como que energía Y me sentía bien Y mami me llamó Y es como que Ya en serio Y después ahora En estos días Que ya mismo Se acerca Navidad Es como que bueno Pero Ni modo Así que Eso es lo que hay Voy camino A comprar Un bleach No les había dicho Pero me voy a cambiar Mi color de cabello Ya yo les he dicho también Que mi color de cabello O sea Mi cabello Mi hebra Mi Mi cabello Es muy bueno En tratamiento O sea Yo me puedo decolorar Me puedo hacer lo que sea Mi cabello Siempre Responde bien De hecho Esto Nunca se me ha partido El cabello Porque sé lo que estoy haciendo Yo estudié cosmetología Es verdad que fue hace un año En el 2006 Pero que sé Sé lo que estoy haciendo Entonces Esto Voy a hacerme Eso Y lo que voy a hacer Es que voy a comprar El bleach En otro lugar Porque acá había venido Hace unos días Y no había Entonces Voy a comprar El decolorador En otro lugar Dame un comentario Que yo Había Comprado en una ocasión Lo que Yo hice una reseña Pero Al color rubio Que quiero bajar No me funciona Ese producto Porque solamente Me baja como un tono Y yo quiero bajar Por lo menos Dos tonos Así que vamos a ver Vamos a ver Si funciona Pues Ya se enterarán Mañana O pasado mañana No lo sé Miren Estoy poniendo aquí Estas botellitas Pues que no tenía Y estaban Y compré Estas Que son De limón Y saben Bien buenas Saben a Cbenop De verdad Les digo Muy muy buenas Y como les dije Esta es una marca Y esta es otra Pero esta es bien buena Amigo Buenas noches Esto Estamos aquí Tomando una decisión Estamos tomando una decisión Muy importante En nuestra vida En nuestra vida Esto Difícil para ti No es para No es difícil para mí O sea es necesario Tú me conoces Willito quiere Un ipad Un ipad Un ipad pro Un ipad pro Air No air No air Air Y el pro es el pro No sé nada Lo que tú es que quiere Un ipad El ipad Cuesta 800 dólares Más el ipad Aquí en puertorrico Para los que no son De puertorrico El ipad Es un por ciento Que se paga Aparte de Si tú compras Un producto Que cuesta 20 dólares Esos impuestos También están por allá Estados Unidos Y todo eso De verdad Es un impuesto Que si vas a comprar Algo que cuesta 20 dólares Le añaden ese impuesto Y El ipad Sale más cara Exacto Sale más cara Y estamos En esa adicción Intentiva De saber Si va Si Vamos a dar Mira El tarjeta azul Pero hay un negocio Envuelto Que ese negocio No se lo puedo decir Ahora No se confiere No se puede decir Sí Bueno vamos Porque estamos Recomiendo Nos vemos Después de cuando salgamos Le decimos Si me la compro Se la enseñó en casa Tu regalo Navidad Por lo menos De cinco navidades Funciona cualquiera Que sea Wireless Dijo Este cuesta 23,94 Mira Que sea wireless No que sea Wireless No Dijo Wireless Wireless Ah bluetooth Es que si va a ser Wireless Por favor Si es wireless Obligatoriamente Va a ser bluetooth Pero el ipad No tiene internet Propio Si no es Que está usando El de la computadora Pero si es wireless Obligado Tiene que ser Por medio de bluetooth O no Lo que no sé Lo que no se Significa que Que es ¿Verdad? Cuidado de Pero estoy mirando ¿Verdad que estoy en una computadora? Bueno ¿Pero para qué tú vas a usar esto? Ah Porque tú lo quieres Para cuando vayas a cotizar No hay una casa O sea, está parado el teclado Tú Pero es un momentito Un momentito Con un bulto Con un bulto Un bulto Un momentito Vamos a cotizarle aquí Y el ipad bien chiquita Y el ipad bien chiquita No, comprate aquella Guido Comprate el teclado Que está en 23 dólares Ay, homi ¿En serio? Mira, Guido 42.97 Ay, no les dije que me encontré una suscriptora Creo que fue la que me encontré hace tiempo En Begar King Que No estaba la hija Y le mandó un saludo a la hija Conocí a la hija Yo me lo compro el cobecito Ese que viene con ¿Ah? No me lo compro el cobecito Ese que viene con Con esto Con Como el mechón Y el chamaco Que te lo pone Se tranca Y tiene un teclado Y lo siento Pero lo que vinimos a comprar No se los puedo mostrar Porque Son los regalos De los nenes Que nos faltan Por eso no los lleve con nosotros A comprar nada Pero no puede mostrar Si se puede mostrar Si se llama O si ya di el velo En los blogs A veces ¿Quién está contento? Se la compro siempre Correra en casa Que tiene que decir No, aquí Ah Se la compro siempre Y yo que me compré No me compraron nada Ay, le doy mucho amor pa' ti Sí Tú me debes virgando de Navidad ¿Tú me vas a llamar? 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 ¿Tú me vas a llamar otra cosa? Si yo le está cansadito ahora Porque ya tiene la tabla Yo le compré unos zapatitos Para despedir al año Un zapatito me compré ¿Qué? Ay, pero tenés Un zapatito me compré Para despedir al año Un zapatito, mira Se llaman iPass Pro Un zapatito es un bonito Tienes Bueno, esto no les he contado Pero tengo un problema Con mi perra Con mi perra Con Cookie Porque no me quiere comer Está bien perri Ahora vine a comprar Otra marca de comida Para ver Si les miento No les miento Que he gastado ya Como 25 dólares ¿Verdad? Comprándole comida a ella Pero fíjate Yo le digo Bueno, es que estoy cansado Todo el día trabajando Entonces mi esposa No me considera Sí, mi hijo Y llego a mi casa cansado Cuando yo voy a recibirme Con un masajito Mira Vamos a estar allá Entonces no Pero ¿Por qué tú Por eso ves esto? Nene, porque no se ve Parecemos el capurria Porque no se ve Y tú te ves súper oscuro Está bien Me bloqueamos ahorita Porque no estás mirando Ok, va Esto está súper oscuro No me cabe, va En la gartera No Pero tú te ves Como que bien contesta Como un semblante Como que yo no sé Amigos, buenas noches Ya es bastante tarde Yo sé que no les he hablado De mi cabello Pero les voy a hablar De eso Mañana Miren Este rey Lo que ven aquí Lo tengo que recoger Y esa almohada Que está en el piso Es de la perra Pero nada Hablamos después Hablamos mañana Así que nada Les agradezco Que estén aquí Que me desapoyo Y pues Súper agradecida Con ustedes De verdad Muy agradecida Lo que voy a hacer es Darme un maño Y acostarme a dormir Debo el cabello Un poco reseco Me guste Un humectante Y no voy a acostar a dormir Así que Hablamos de mi sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!